Un merecido reconocimiento de parte de las autoridades del partido, el gobierno y el indersantiaguero recibieron los miembros del equipo de los Diablos Rojos quienes se coronaron recientemente como campeones del torneo de apertura del fútbol cubano. Cómo ustedes entregan ahí el corazón en el terreno, cómo lo disfrutan y también, por supuesto, hacen de que todo el pueblo disfrute junto con ustedes. Entonces, decirles de todo corazón que el pueblo de Santiago de Cuba siente orgullo de su Diablos Rojos. Siempre es importante sentirse estimulado por la máxima dirección de tanto el deporte como el gobierno de la provincia. Eso es un plus, ¿no? Nos impida a seguir trabajando más, a esforzarnos más y seguir dando los resultados que la provincia y la afición, específicamente del fútbol, se merece. Un conjunto que aspira a resultados superiores y ya tiene la mirada puesta en el torneo clausura previsto a desarrollarse en el venidero mes de septiembre. Rosa María Panadero Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.